Vivo una aventura super genial En medio de un bosque sin igual Cada día un descubrimiento musical Compartiendo con amigos algo muy especial Canta, canta con las lechositas Baila, baila con las lechositas Ven a jugar, aprender y a divertirte Como muy las lechositas La curiosa Bubu Con Biel, el astuto Biel Y aquí Bonnie, la super fielna Bonnie Ven a jugar, aprender y a divertirte Como muy las lechositas Canta, canta con las lechositas Baila, baila con las lechositas Ven a jugar, aprender y a divertirte Como muy las lechositas El tobogán colorido Lo repito Las hojas pequeñas y bajas valen una frambuesa Las hojas medianas y no tan altas Valen dos frambuesas Y las hojas altas y grandes Valen tres frambuesas ¡Va poquito! ¿Quién empieza? Dos o uno Yo, yo, yo ¿Recuerdas las reglas? Las recuerdo Quien consiga deslizarse en más hojas altas y difíciles Gana más frambuesas ¡Eso! ¿Preparado? Cuando yo diga... ¡Mibel! 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 ¡Es hora de la lluvia! ¿Esta lluvia no va a parar nunca? Obvia. ¡Caray! Mientras llueve no podemos jugar a nada. En verdad, no. Yo creo que sí podemos. ¡Mira eso! ¿Un circuito de charcos de agua? Ajá. ¿No es perfecto? Quien logre saltar sobre más charcos sin volar, gana más frambuesas. ¡Veta! ¡Bubu, veta! ¿Preparado? Uno, dos, tres. Y... ¡Y! 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 ¡Llamada! ¡Caray, Bubu! ¡Estuvo buena! ¡Una bromita! ¡Ahora sí, Vale! ¡Un, dos, tres! ¡Y ya! ¡Baz, fiel! ¡Ahora salió el sol! ¡Ah! ¿Pero por qué? Porque si sigue haciendo sol, cuando sea mi turno y el de Bonnie, los charcos se habrán secado. Sol, hay que esperar a que vuelva la lluvia. ¡Caray, primero el sol se fue y llegó la lluvia para estorbar en nuestro campeonato de deslizadas! ¡Ahora regresa y acaba con nuestro circuito de salto de charcos de agua! ¡Decídete, sol! Sí, pero si no hay más lluvia... ¡Podemos deslizarnos! ¡Ajá! ¿Ustedes están pensando lo que yo estoy pensando? ¿En deslizarnos en la hoja y caer en el charco de agua? ¡Ajá! ¡Vamos a deslizarnos y a zambullirnos! ¡Y allá vamos! ¡Patitos en el charco! ¡Ah! ¡Bien! ¡Caray! ¡Un tobogán súper colorido! ¡Guau! ¡Quién logra deslizarse primero en el tobogán gana una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete frambuesas! ¡Va! ¡Bien! ¡Va! ¡Vamos a deslizarnos! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay, caray! ¡Es lo que hay! ¿Dónde es que está ese tobogán colorido? ¡Parece que está justo ahí, pero no está! No estés triste, Bonnie Vamos a descubrir dónde está el tobogán colorido Y lo haremos ahora A ver, ¿para dónde fue? Y ahora, ¿dónde estará? ¿En qué parte? ¿Dónde queda? ¿Es para allá o para acá? ¿De este lado? ¿O del otro? ¿Allá encima? ¿O hacia abajo? Tres saltitos adelante Un, dos, tres Dos pasitos para atrás Un, dos Aquí cerca o allá lejos No importa dónde está En nuestra floreta Lo vamos a encontrar ¿Y ahora? ¿Para qué lado? Para arriba, ¡claro! Si no logramos llegar hasta el tobogán colorido por tierra ¡Vamos por el cielo! ¡Mira eso! ¡Está justo aquí! Justo eso, Bubu Somos lechuzas y patitos Y sabemos volar ¡Oh! ¡Ah! Voy a deslizarme en el naranja, Biel Yo quiero el violeta Bubu ¡El Bubu! El rojo es para Bonnie No podemos deslizarnos en el tobogán colorido ¡No podemos! ¡Parece que está hecho de... De... De gotitas de agua Sí ¿Será que son gotitas de lluvia? Es porque apareció después de la lluvia Pero, ¿cómo es que tienen color? ¡Mira! Los colores aparecen cuando el sol brilla sobre las gotitas de lluvia Y por eso vemos el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul ¿Qué color es ese entre el azul y el violeta? Es añil, Bubu Yo ya recolecté ese color en una pluma de pavo real No nos podemos deslizar, pero... ¡Ah! ¡Vaya qué lindo es! Y esas gotitas de colores Y yo podré recolectar esos colores ¡Ese es el silbido de papá! Hora de volver a la casa ¡Adiós! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta Esos son los colores del tobogán colorido Un tobogán que nos sirve para deslizarse, pero... Es muy bonito ¿Ustedes querían deslizarse en el arco iris? El arco iris está hecho de gotitas No pueden deslizarse en él Ya lo vimos Y son gotitas de lluvia Es porque apareció después de la lluvia Más bien, después del sol Sí, Biel En ese caso, sí Porque el arco iris que vieron ustedes Apareció cuando el sol brilló sobre las gotitas de lluvia Por eso, algunas personas lo suelen llamar arco de lluvia Un arco lindo y colorido de lluvia A mí sí me gustó mucho Y yo me estaba quejando de la lluvia cuando llovió Y del sol cuando llegó Y fue tan genial jugar en el sol y la lluvia Si no fuera por el sol y la lluvia Ustedes no habrían visto un arco iris por primera vez Todos los días son para jugar y descubrir cosas nuevas Sí, hoy nosotros descubrimos el arco iris ¡Arco iris! ¡Bony dijo arco iris! ¡Baba, Bibi! ¡Ahora sí la oí! Es tan bueno dormir con ese ruido de la lluvia Mamá, ¿nos cantas la canción del arco iris? ¡Y la lluvia! ¡Canta, mamá! ¡Canta! Lluvia 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 Que llueva es tan bueno Cuando es fuerte viene el trueno No te asustes con el chaparrón Lluvia 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 con sol o cuando el sol viene con lluvia un arco iris resplandece y con siete colores aparece lluvia 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 ll Buenas noches, arcoíris, buenas noches, lluvia. ¡Suscríbete al canal!